231 mil vecinos de cuatro cantones de San José se verán afectados por un corte de agua este jueves. Se tratan de los cantones de Escazú, Santa Ana, Alajuelita y parte de Desamparados. Esta suspensión será por el mantenimiento que le darán los funcionarios del ICE en la estación de Puente Mulas para mejorar el abastecimiento del líquido. El corte será a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde de forma paulatina a los hogares y comercios. El motivo de la suspensión es que el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, hará un mantenimiento en la acometida eléctrica de la estación de Puente Mulas 1 y para ello es necesario pagarla. La afectación será entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.